Un amor mío, has estado increíble. Bueno, es mi deber. Videocult. Una vida sin problemas. Vivo con la mujer más guapa, inteligente, sexy y encantadora del mundo. Mi trabajo va progresando. Mi vida está peligrosamente cerca de la perfección. Un amor increíble. Por la estabilidad. Cariño. ¡Ah! Una sorpresa inesperada. Estoy embarazada. Bien. Bien. ¿Qué? ¡Cuidado! Creía que tomabas la pila. Y la tomo. Solo tiene un 97% de efectividad. Lo pone en la caja. Entonces tiene un 3% de efectividad nula. Debería ponerlo en la caja. Tienes que quemar las fotos y números de teléfonos de tus exnovias, tumbarte e imaginar al niño de tus sueños. ¡Niños! Os he dicho que no se escupen la comida de los demás. Bueno, permítanme que prepare el zonazo. Corre. Hugh Grant. Cariño, estaba pensando que... Hideo Cune. Llevamos dos meses sin hacer el amor. Podemos tontear un poco esta noche. ¡Te acuenta! En una comedia romántica... ¿Qué pasa? Se ha movido. ...sobre un hombre confundido. Si vas a tener un bebé, ¿él tendrá que madurar? ¡Dale, dale! ¡Vate! ¡Vate! Hola, cariño. Voy enseguida. Dos personas enamoradas... Mío, ¿estás bien? ¡Vete! Vale. ...y nueve meses en suspense. ¡Eh, Sean! Del director de la señora Dupe Fire. Nueve meses. ¿Le va a inyectar eso a mi mujer? Ajá. ¡Aguanta, cariño! ¿Eh? ¿Ves? Por eso las mujeres tienen los niños. Porque los hombres no soportan. Ya viene... ...nueve meses.